Hola, bienvenidos a IPG Patsala del Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Javaharlalner University de Nueva Delhi. Vamos a ver ahora el paper 10 del módulo 3 que se titula Garcilaso de la Vega, poesía. El resumen del capítulo es sobre la encarnación del ideal del hombre renacentista. Garcilaso de la Vega nació en Toledo en 1501 y fue por toda su corta vida cortesano del emperador Carlos hasta su muerte en Francia en 1536. Fue autor de numerosos versos que crearon una tradición de una poesía culta amorosa con numerosas metáforas abundantes que se ha venido manteniendo hasta hoy en día. Vamos a hablar de su vida y su obra. Garcilaso de la Vega es descendiente de una familia noble. Por línea materna es el descendiente de Pérez de Guzmán, autor de Generaciones y Semblanzas. Nació en Toledo y tuvo su educación allí mismo. Garcilaso luchó junto con el emperador en la guerra de los comuneros. También participó en la expedición a Rodas y combatió en la campaña de Navarra contra los franceses. Fue considerado siguiendo la corte a todos los lugares. Repite, se casa con Elena de Zúñiga en 1523, aunque está completamente enamorado de Isabel Freire, una dama de la emperatriz Isabel, pero ella nunca le responde. En 1529 empieza su vida fuera de España. Asiste a la coronación del emperador Carlos V en Bolonia y participa en la campaña contra Florencia. También representa al emperador en Francia, pero poco después es desterrado a una isla del Danubio porque había patrocinado la boda de un sobrino suyo contra la voluntad del emperador. Se queda en la isla durante varios meses antes de recibir su perdón a instancias del duque de Alba. Entonces tiene dos opciones. Ir a Nápoles o recluirse en un convento. Obviamente elige ir a Nápoles con el marqués de Villafranca. Allí su vida es muy activa y fecunda. Tiene muchas aventuras amorosas. Y asocia mucho con la sociedad culta y aristócrata que le hace sentirse menospreciado. Por eso vuelve a España. Repite, tiene dos opciones ahora. Ir a Nápoles o recluirse en un convento. Obviamente elige ir a Nápoles con el marqués de Villafranca. Allí su vida es muy activa y fecunda. Tiene también muchas aventuras amorosas y se asocia bastante con la sociedad culta y aristócrata de Nápoles. La cual le hace sentir en parte menospreciado. Por eso vuelve a España para estar con el emperador en Barcelona. Y también para participar en la jornada de Túnez en 1534. Poco después toma parte en la campaña de la Provenza. Como jefe de 3000 soldados de infantería. Muere allí de manera muy heroica. Bombardeada la fortaleza muy cerca de Frejus, en Muí, por la artillería española. Como al emperador le pareciera que los soldados españoles tardaban en dar el asalto. Garcilaso, su jefe, se lanzó al ataque. Para dar ejemplo, sin casco ni coraza. Y una gran piedra tirada del celo alto le derribó, hiriéndole gravemente. Días más tarde, 13 o 14 de octubre de 1536. Garcilaso de la Vega fallecía en Niza. Asistido por su amigo, el marqués de Lombay. Y también por San Francisco de Borja. El emperador, en represalia, mandó arrasar la fortaleza y matar a todos sus defensores. Fue enterrado en el panteón familiar, en la iglesia de San Pedro de Mártir, de Toledo. De tantos hechos, podemos deducir que Garcilaso de la Vega perteneció a una familia muy noble y que había recibido una educación muy buena, siendo durante su niñez la corte en Toledo, su ciudad natal. Desarrolla un gusto especial por los clásicos latinos y queda muy influido por los humanistas españoles, como Nebrija, y también por las letras italianas. Se conoce como un hombre galán, muy cortés y de cara grave y serena. En las palabras de Tamayo de Vargas, era un hombre de verdadera hermosura viril. Con tal descripción, entendemos que nunca faltó al poeta toledano aventuras amorosas en su vida. Pero su gran pasión fue la dama portuguesa Isabel Freire, quien trajo a la emperatriz desde Portugal. Esta pasión le devora al poeta completamente. Pero ella, por su parte, se casa con otro hombre y nunca responde a las pasiones amorosas de nuestro poeta. Este amor apasionado le deja solo con su muerte. Ella fue la inspiración detrás de muchas de sus obras y, en particular, de sus églogas. Ella es la famosa Elisa, en la primera de sus églogas, en la que sale representada como ella misma. Y dice así Además, tiene relaciones de amistad. Con muchos ingenios de su época, tales como Bernardo Tasso y Juan de Valdés. Pero su más conocida amistad fue establecida con el poeta Boscan. Se conocen en una tierra, en una tierna edad, en la corte del emperador en Toledo. Y debido a su afecto mutuo, se influyen en sus obras. Algunos críticos comentan que el carácter de Nemoroso en las églogas de Garcilaso es el mismo Boscan. Nemus, en latín, significa bosque, una variedad de Boscan. Aunque otros piensan que ambos, Nemoroso y Salicio, en las églogas, son el mismo Garcilaso, dividido en dos. Sin embargo, no hay duda de que Boscan fue una gran influencia en su obra y también en el pensamiento de su querido amigo. Por otra parte, la obra de Garcilaso de la Vega se puede dividir en una epístola, dos elegías, tres églogas, cinco canciones, 38 sonetos y ocho composiciones breves de corte tradicional. Ahora, vamos a hablar de la evolución de su obra. Al principio, Garcilaso quedó influido por los cancioneros del siglo XV, como se puede ver en su copla número 8, que dice así. Nadie puede ser dichoso, señora, ni desdichado, sino que os haya mirado. En este breve poema se ve rasgos de los poetas del siglo XV, tanto en el contenido, como en el lenguaje, y la métrica. Desde 1526, sin embargo, empieza a asimilar el petrarquismo y la nueva tendencia italianizante en su poesía. Pero todavía quedan huellas de su lírica anterior. Persigue la emoción en lugar de la perfección y la armonía. Como por ejemplo, cuando dice así. Y más he hecho así. Y más he hecho sentido ver acabar conmigo mi cuidado. Yo acabaré que me entregue sin arte a quien sabrá perderme y acabarme si quisiere, y aún sabrá que de ello. Que pues mi voluntad puede matarme, la suya, que no es tanto de mi parte, pudiendo, ¿qué hará si no hace yo? Este soneto es uno de sus primeros poemas. En los cuartetos habla del sufrimiento amoroso en un tono dramático, y en los tercetos juega con palabras y concertos. La tercera etapa de su poesía se desarrolla cuando estaba en Nápoles. Más adelante, en especial, como hemos dicho, desde su estancia en Nápoles, desde 1532 hasta 1534, su arte se irá hacendando, gracias a nuevos elementos que se conjugan con la influencia de Petrarca. Se trata, sobre todo, de sus lecturas de Virgilio y San Názaro. Ambos escritores fueron para él modelos de una expresión melancólica unida a una fina visión de la naturaleza. Todo presidido por la búsqueda de la perfección estética. Y así, en esta etapa, dominadas ya las nuevas formas, Garcilaso logra un inigualable equilibrio entre emoción y perfección. Esto se puede observar en el soneto 10, que dice así. Oh, dulces prendas por mi mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería, juntas estáis en la memoria mía y con ella en mi muerte conjuradas. ¿Quién me dijera cuando las pasadas horas que en tanto por vos me vía, que me viades de ser en algún día con tan grave dolor representadas? Pues en una hora junto me llevastes, todo el bien que por términos me distes. Llevadme junto el mal que me dejastes. Si no, sospecharé que me pusistes, en tantos bienes porque deseastes verme morir entre memorias tristes. Tradicionalmente, estos sonetos amorosos se consideran inspirados por la muerte de su amada, Isabel Freire. Se ve claramente la contraposición entre la felicidad perdida y el dolor presente. Por otra parte, la última etapa de su poesía se caracteriza por la búsqueda de la belleza pura sobre lo emocional, tal y como puede verse en el soneto número 23, que dice así. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende el corazón y lo refrena, y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió, con vuestro pedesto, por el hermoso cuello blanco, eniesto, el viento mueve, esparce y desordena, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa al tiempo helado, todo lo mudará a la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. En el soneto anterior podemos ver que el encabalgamiento ocurre en los versos 9 y 10. El encabalgamiento se produce cuando el fin del verso no coincide con la pausa sintáctica. Es muy característico en los sonetos de la época. Además, el soneto habla de la fugacidad del tiempo y la belleza. Sigue el modelo de los clásicos latinos que ofrecen la filosofía del carpe diem, que quiere decir aprovecha el instante. Además, el soneto habla de la fugacidad del tiempo y la belleza. Este tipo de versos se halla muchas veces en la producción literaria del renacimiento. Vamos a hablar del mundo poético de Garcilaso. La única limitación que se ve en la poesía de Garcilaso de la Vega es que el amor es el tema casi exclusivo de su obra. Se enfoca mucho en el amor cortés, como por ejemplo en la égloga primera. El amor es el sentido que reina sobre todo. Es una gran fuerza que da sentido al mundo y a la vida, pero a veces también es algo inalcanzable. Por eso, la felicidad es algo fugaz, porque depende de la mudanza de los sentimientos y la ubicación de las circunstancias. Resulta en el desamor que le da al enamorado mucha pena y soledad dolorida. En estos aspectos, Garcilaso es muy similar a Petrarca. Las coincidencias entre la poesía de los dos no son accidentales. Garcilaso está muy influenciado por el estilo de Petrarca. La obvia diferencia es que Garcilaso, el amor es el amor perdido y resultante del dolor que son vividos y más auténticos. Nuestro poeta es más sobrio que Petrarca y su intimidad no llega de manera muy honda. Garcilaso sabe disimular su poesía detrás de la figura de un pastor, es decir, trata de evitar el tono lacrimoso de Petrarca con naturalidad de su expresión amorosa. La naturaleza también ocupa un lugar muy importante en la poesía de Garcilaso. Sirve como espejo para el amor y los sentimientos del enamorado, como otra vez en las églogas 1 y la égloga 3. Otras veces su belleza funciona como contraste con el dolor del poeta. Pero la naturaleza forma parte importante de su poesía, después de su vuelta de Italia, sobre todo. Por eso, la influencia grecolatina del bucolismo pastoril, no solo de Petrarca, sino también de Virgilio, Horacio y San Názaro, se ve en su poesía. La visión de la naturaleza que Garcilaso nos propone es una de mucha armonía. Las palabras que utiliza son imágenes verdaderas de transparencia, como por ejemplo, fuente clara y pura, o luminosidad, como por ejemplo, inmenso y cristalino cielo. Para Garcilaso, la naturaleza del campo no es un lugar donde se puede alcanzar la perfección espiritual, sino un lienzo donde desbordan los sentimientos del poeta. Con su lirismo ingenioso, Garcilaso puede proyectar la naturaleza como arquetipo de belleza. Antes de su viaje a Italia, sus poemas también se correspondían con esta imagen de la naturaleza. Sin embargo, la boda de su amada Isabel le conmovió mucho y los poemas que aparecen después utilizan la naturaleza como tropo para reflejar los sentimientos del poeta. La naturaleza se convierte así en la región desierta, inhabitable, de la anterior, verde prado de fresca sombra y en. Y respecto a su lengua poética y sumétrica, en su poesía, Garcilaso encarna el ideal renacentista de la naturalidad y la elegancia. No debemos olvidar mencionar el equilibrio entre emoción y lenguaje que logra en su obra. Lo que destaca de su poesía es que no hay muchas palabras o versos audaces, sino que utiliza expresiones coloquiales para que el lector no haga gran esfuerzo para entenderlas. A su vez, tienden a la visión armónica y a la perfección artística. Utiliza mucho la adjetivación en forma de epítetos para dirigirse a la naturaleza, como por ejemplo en su eóloga 1. Y dice así. Además, lo que sorprende más en la poesía de Garcilaso es la manera fácil en la que asimila los nuevos ritmos italianos a sus versos. Dice tu son. Y dice así. El endecasílabo será, en él, hora lento y suave. Los versos cortos nos ofrecerán a veces intensos latigatos. Otras veces, sus pausas remansarán el ritmo. En los sonetos, la métrica y la emoción se repartirán sabiamente entre cuartetos y tercetos a menudo. Y a menudo, el terceto final condensa a modo de conclusión, pensamiento y sentimiento. El broto de sentimientos apasionantes está restringido en él por la mesura que se pone la aristocracia elegancia. Queda claro que Garcilaso era un profundo conocedor de la técnica renacentista de escribir poemas. Utiliza muy cuidadosamente los endecasílabos en sus versos con palabras llanas que están acentuadas en la sexta sílaba. Bien, y para concluir, vamos a hacer un pequeño resumen. Garcilaso de la Vega fue, al final, un hombre de letras y también un soldado del imperio que oscilaba entre un mundo de armas y de ninfas. Sobre todo, es un poeta pagano, no cristiano. Habla de Daphne, de Apolo, de Adonis. Y lo más importante de su poesía es que traía consigo una voz propia, que fue uno de los puntos de partida de los otros poetas áureos. Su influencia, aún lo más importante de su poesía, es que trajo con ella una voz propia, que fue uno de los puntos de partida para los otros poetas áureos. Su influencia fue todavía fuerte hasta el siglo pasado, cuando algunos poetas de la generación del 36 se nombraron a sí mismos garcilasistas. Fue un poeta muy admirado en todos los tiempos. Vamos a hablar un poco de otros poetas italianistas. El tipo de poesía cultivado por Garcilaso de la Vega y Juan Boscan tuvo mucho éxito en España, porque respondía a las necesidades estéticas del momento. Pero, junto con los poemas italianistas, los españoles cultivaron la poesía castellana también. Aquí vamos a mencionar a los más importantes, que fueron influidos por la obra de Garcilaso de la Vega. Uno de ellos es Gutiérrez de Cetina, nacido en Sevilla en 1520. Como otros poetas renacentistas, era soldado y luchó también para el emperador. Murió en México, quizá debido a una pelea por causas amorosas. Su obra contiene, por la mayor parte, epístolas, sonetos madrigales y canciones. Es claramente influido por Garcilaso y Petrarca, y asimila casi todos los modos italianos en su poesía. Es un poeta de carácter amoroso, sobre todo, y cultiva el amor cortés en un lenguaje sencillo. Uno de sus poemas dice así Cubrir los bellos ojos con la mano que ya me tiene muerto Cautela fue, por cierto, que ansí doblar pensaste mis enojos Pero de tal cautela, harto mayor, ha sido el bien que el daño Que el resplandor extraño del sol se puede ver mientras se cela Así que aunque pensaste cubrir vuestra beldad, única, inmensa, yo os perdono la ofensa Pues, cubiertos, mejor verlos dejaste Ahora vamos a hablar de Hernando de Acuña Nacido en Valladolid hacia 1520 Como Gutiérrez de Cetina, también era soldado y realizó empresas militares en Italia y Alemania El aspecto más destacado de su poesía son las églogas También escribió bajo la influencia de Garcilaso y murió en 1580 Su más importante producción literaria es una serie de sonetos publicada en 1591 De ahí presentamos un ejemplo de los sonetos en prisión de franceses Y dice así Como el poderos ver, señora mía, me sustentaba sin usar de otro arte Cuando en segura y reposada parte, fortuna tanto bien me concedía Así, después que por contraria había, volvió su rueda Y con el fiero Marte, sin que cese su furia ni se aparte de mí Los dos me dañan a porfía Ni su poder ni la prisión francesa Do por nuevo camino me han traído Privarán de su bien mi pensamiento Con que no sólo ningún mal me pesa Más aún, señora, viéndome perdido Conozco que lo estoy y no lo siento Bien, ahora vamos a hablar de Diego Hurtado de Mendoza Mendoza, que nació en 1502 y murió en el 75 Es uno de los poetas italianistas más importantes Porque introdujo en España la epístola oraciana Aunque escribió mayoritariamente en prosa Su obra poética corresponde a la primera mitad del siglo Bajo el reinado de Carlos V Cuando había una influencia grande de las corrientes europeas Pero Mendoza cultivó la forma tradicional Así como la forma moderna de la poesía En cuanto a sus epístolas italianas Tienen un contenido filosófico moral Pero también hay las que son de carácter amoroso y mitológico Vamos a reproducir uno de sus sonetos En la fuente más clara y apartada Del monte al casto coro consagrado Vi entre las nueve hermanas asentadas Una hermosa ninfa al diestro lado Estaba sin cabello Coronada de verde hiedra y arrayán mezclado En traje extraño y lengua desusada Dando y quitando leyes a su grado Hola, bienvenidos a EPG Patsala del Español Yo me llamo María Teresa Miramón Y soy profesora visitante de la Universidad Lleva Harlaner University de Nueva Delhi Vamos a ver ahora el paper 10 Del módulo 3 Que se titula Garcilaso de la Vega Poesía El resumen del capítulo Es sobre la encarnación del ideal Del hombre renacentista Garcilaso de la Vega Nació en Toledo en 1501 Y fue por toda su corta vida Cortesano del emperador Carlos Hasta su muerte en Francia en 1536 Fue autor de numerosos versos Que crearon una tradición De una poesía culta amorosa Con numerosas metáforas abundantes Que se ha venido manteniendo Hasta hoy en día Vamos a hablar de su vida Y su obra Garcilaso de la Vega Es descendiente de una familia noble Por línea materna Es el descendiente de Pérez de Guzmán Autor de Generaciones y Semblanzas Nació en Toledo Y tuvo su educación allí mismo Garcilaso luchó junto con el emperador En la guerra de los comuneros También participó en la expedición a Rodas Y combatió en la campaña de Navarra Contra los franceses Fue considerado siguiendo la corte A todos los lugares Repite Se casa con Elena de Zúñiga en 1523 Aunque está completamente enamorado De Isabel Freire Una dama de la emperatriz Isabel Pero ella nunca le responde En 1529 empieza su vida Fuera de España Asiste a la coronación Del emperador Carlos V En Bolonia Y participa en la campaña Contra Florencia También representa al emperador En Francia Pero poco después Es desterrado a una isla del Danubio Porque había patrocinado La boda de un sobrino suyo Contra la voluntad del emperador Se queda en la isla Durante varios meses Antes de recibir su perdón A instancias del duque de Alba Entonces tiene dos opciones Ir a Nápoles O recluirse en un convento Obviamente elige ir a Nápoles Con el Márquez de Villafranca Allí su vida es muy activa y fecunda Tiene muchas aventuras amorosas Y asocia mucho con la sociedad culta Y aristócrata Que le hace sentirse menospreciado Por eso vuelve a España Repite Tiene dos opciones ahora ¡Gracias! ¡Gracias!